Hola amigos como esta? por fin nuevo video ya tenia ganas de grabar y hoy vas a disfrutar del sonido en 8D que tanto se ha expandido en internet y parece que esta muy de moda hacer los videos con sonido en 8D os digo que el 8D no es el sonido en 8 dimensiones sino que es un conjunto de efectos aquí tengo ahora os voy a decir es una técnica ya se me fue es una técnica creada por Hokusuka Reli que manipula las ondas auditivas para que parezca que el sonido proviene de varios puntos es decir todo es la cuestión de edición y tengo muchísima curiosidad de como se me va a quedar el video es primera vez que voy a hacer una edición de este tipo así que vamos a empezar tengo el pelo aún mojado porque he salido la tuya y se va a escuchar mucho mejor y Tengo un lujo aquí un minuto Marco Aurelio meditaciones todo mi ser se reduce a esto la carne el espíritu la facultad recortora Taurus creat ideas voy a leer primera página libro 1 aprendí de mi abuelo pero la bondad y la coanimidad de la buena fama y memoria alegadas por quien me engendró la circunspección el carácter viril de mi madre la piedad la libertad y la abstención no sólo de ejecutar acción mala sino también de pensarla además la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida que siguen los ricos de mi bisabuelo de mi bisabuelo el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme proveído de buenos maestros en casa bien persuadido que en este particular es menester gastar asiduamente de mi a yo el no haber sido los juegos públicos ni verde ni azul ni partidario de los parmularios o de los escudarios la constancia en la fatiga y los escasos cuidados el afán de operar por mi mismo sin acopiarme con excesivas tareas el menosprecio a los jismos duro reciclón en mezclar y el rojo tomes al al 4 ¡Suscríbete! 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 Así ya grabando el vídeo casi se me ha sacado el pelo ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? espero que os ha encantado este vídeo dale like compártelo y déjame tu comentario y que tengas una hermosa noche y mañana vas a tener muy buen día chao nos vemos pronto un saludo y un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo